¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal se nos da? No soy muy bueno, cuando digo que no soy muy bueno es que soy malísimo, pero oye, es un juego divertido y muy rápido, así que... A ver... Bien... Aquí estamos... A ver por aquí que tenemos... Tengo que buscar los cofres... Esto no es por aquí... Ok, ya tenemos por aquí tenemos a Rambo y tenemos... Gente normal... Buena... Muy buena... ¡Epa! Cuidado, cuidado, cuidado... Lo que más que me preocupa es la granada... Que es la más peligrosa, por decirlo así... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me falta? Ah, no, que el mapa es gigantesco... Ahí está... Ahora sí... Zona liberada y descubrimos el comerciante... Aquí que tenemos... ¡Uh! ¿Qué es esto? Tifle Winchester 35... Pues no lo tengo, así que... Vamos a comprarlo para ir desbloqueándolo y que nos aparezca... En la pool... Vamos a ver... ¡Oh! Muy bien... A ver por ahí... ¿Qué tenemos por acá? Ok, este es el boss... Aquí tenemos... Ah, tenemos vida por aquí... Bueno, no la necesitamos por el momento, pero... Aquí suelen bajarte la vida muy rápido... O sea, un error... Te puede costar uno o dos corazones... ¿Ven? Un corazón... Un corazón me acaba de costar quedarme quieto ahí... Ok, vamos a... Es hora de cambiar la escopeta, yo creo... Yo creo que... Ok, yo creo que la escopeta hace bastante falta... Vamos de ahí... A cubrirnos un poco... Me están comiendo los mojitos... Maldita sea... Ahí estamos... 33... Necesitamos 35... Para poder comprar la Winchester... Que quiero probar a ver cómo funciona... Ok... 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 Me gusta la idea... Me gusta la idea... Jeje... 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 Muy buena esa... ¡Uy! Una llavecita... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tenemos un trofe por aquí... Que nos va a dar... Eh... Esto es... Esto es la... Esto es la camisa... Sí... Cañón de camisetas... Es una basura... Pero bueno... Es una basura... Pero... Hay otro... Hay otro más... Hay un... ¡Ay! Tenemos suficiente para comprarnos... Tenemos suficiente para comprarnos el Winchester... ¿No? Armas y demonios... Rifle Winchester... Jeje... A ver... ¿Cómo están estos? Madre mía... Parece bastante fuerte... Vamos a ver... Si es verdad... Nos queda un cofre por descubrir... Y luego vamos a por el bote... Es bastante bueno la verdad... Acá... Si no me equivoco por acá tengo un corazón... Míralo ahí... Usarlo... Volver... Y así es como hacemos todo esto chicos... Es muy rápido el juego la baila... Es muy bueno... A mí me gusta mucho... Cañón de camiseta... Quiero usarlo para que lo vean... Pero yo... Si dependiera de mí... No lo usaba porque es bastante malo... O sea... Mata... Porque todas las armas del juego matan... Por lo menos las que yo tengo hasta ahora... Todas matan... Pero oye... Que hay una diferencia bastante grande... Ahí está la sala que tenemos que encontrar... ¿What? ¿Habla? Acá... Vamos a volver... Lo bueno es que podemos viajar rápido... Y eso nos permite movernos alrededor del mapa... Y explorarlo todo... O casi todo... Bastante rápido... Así que... Mierda... Me dio... ¿Estamos? Me quitaron medio corazón... Lo cual no me gusta para nada... Vamos a ver si nos dan... Esto es más dinero... Y esto es... Respira hondo... Máscara de gas... Asumo que me ayudará... Dará... Invulnerable al... Al gas... Algún tipo de gas... Pero no sé si hay gas... El fénix... El fénix ya la he tenido... Así que... Por ahora vamos a ir al boss... Tengo el winchester para el boss... Prácticamente es lo único que tengo... Y me falta un corazón... Así que vamos a ver... Ah... No... La gaviota otra vez... No... Es el... Es el boss que menos vida le puedo bajar... Al... Al rey bala le puedo bajar bastante... Incluso casi casi matarlo... A la... A los hermanos... Puedo matar a uno de ellos... Y dejar al otro... Casi tocado... Pero a este... Este me destroza... Este me destroza... Ya le digo... El... El primer boss en 6 minutos... Así de rápido... Buena... Es bastante rápida la verdad... No... No... No puedo esquivar... Y dispararle a la vez... No puedo mirar... No sé si mirar... Lo que me está disparando... Yo no sé qué está pasando... Pero esta arma era muy buena... El rifle de ese winchester... Me gusta bastante... Empiezo con la convicta... Vamos a cambiar... Para que vean otros personajes... Y así pues... Vamos variando un poco... La convicta tiene... Eh... La suerte de tener dos armas... Eh... Y el marín... Que es el que voy a usar ahora... Para que lo vean... Tiene... Eh... Un escudo de por sí... Que sería el casco... Y una vez te dan el primer golpe... Pues hace como una onda... Una onda de impacto... Que te quita bastante de vida... Creo que pueden hacerlo... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Epa! Y ya pierdo la primera arma... Claro que sí... El primer escudo... Este juego... Saca... Saca lo peor de mí... De verdad... Muérete hombre... Gracias... Ya perdí... No solo el escudo... Si no... No tan solo ya perdí el escudo... Sino que ya perdí también... Mira... Y este me está dando tan bien... Estas cosas no dan... No... No duele... Es como un... Como un... No sé... Una... Salva o algo así... Ahí se puede para... Y tenemos un boss también... Aquí un mini boss... Es bueno el juego... Pero... Es demasiado complicado... Para mi cerebro... Como me da... Me encanta... Porque las... Las espadas de esta gente... Son curvas... O sea... Yo no puedo disparar... En las esquinas... Pero ellos si pueden... Ellos si pueden disparar... En las esquinas... Y todo... Sin problema alguno... A ver... A ver... Ya verán... Ahora no me aparece ni un cofre... Véralo... Cuidado... Ahí estamos... Uff... Que mal estamos... Que mal estamos... Ahí está... Por lo menos... ¡Hombre! Una llave... Hará falta que hayan cofres... Míralo ahí... Perfecto... En serio... Piso revelado... Que sí, que sí... Que no me importa... Pero para nada... Ok... Prefiero mil veces un arma... Que eso... Venga, venga, venga... Ya está... ¿No? Sí... Perfecto... No hemos explorado prácticamente nada... Podemos intentar ver... Como que... Aprovechamos la llave... ¿No? Esa cosa nos puede causar la muerte... Libros no... Libros no... Libros no... Libros no... Hay que empezar a limpiar esto... ¿No? Vamos a empezar a limpiar aquí... Porque... Aquí me van a bajar la vida... De seguro... Ok, ya... Más limpio... Más rapidito... Perfecto... Uff... Vamos bastante bien... Vamos bastante bien... Ya hemos perdido un corazón... Que es bastante... Pero oye... Puede ser bastante peor... Puede ser bastante peor... Así que vamos a conseguir esto... Que... Que es eso... Ana vertebral... 47... Estás nervioso... Me estás diciendo que esto es un arma de... De una... Con una vertebral... Porque me parece un poco... Un poco fuerte... What the hell... Que es esto loco... Y esta arma... Esta arma me parece un poco... Un poco exagerada... Ah... Como una cadena muy loca... LOL... Esta muy loco esto... ¿No? Me parece un poco extraño esta arma... A ver... Que tenemos para aquí... Tenemos vida... Tenemos chaves... Tenemos un mosquete... Un trabuco... No me sirve para nada... La verdad... Vamos a tirar esto... A ver que nos tropea la caja... Munición... Nos viene bien... Una llave... ¿Hay más cofres? No... No hay más cofres... Pues... Vamos a subirnos la vida... Vamos a esperar... De todas maneras... No puedo comprar... No puedo comprar otro corazón... Así que... Eh... Creo que tienes que recargar... Esa cartera... ¿Cuánto vale? Ah... Que vale 20... Tengo 19... Ah... Perfecto... Claro que sí... Claro que sí... Me parece... Genial... Vamos a usar esto... Porque esta arma... Me parece un poco rota... ¿No? Hace bastante daño... Madre mía... O sea... Revienta... Parece que no... Pero revienta... Y los disparos... Como que... Siguen a los demás... Eso me gusta... Tenemos 200 balas... Vamos a ver si eso es suficiente... Para matar... Con vos... Ojalá me toquen los hermanos... Me toquen los hermanos... Bien... No tengo el gaviota... No... El rey... Ese es el rey... No... Los hermanos... Los hermanos... Los hermanos... Que buen nombre... Tengo un arma que dispara... Sin apuntar... Así que... Amigos... Estás en problemas... Serios... Y además... Le da a todo el mundo... Así que... Ahí estamos... No importa... No importa... Te tengo... Te tengo... Te tengo... Ahí estamos... Si señor... Si señor... Venga para acá... Dame el... El monedito... Y déjenme por acá... El... Epa... El corazón no es ese... Ok... Tenemos un cañón... Y tenemos esto... Munición maestra... La primera de cámara... Y tenemos también... Un bola de nieve... Que me parece... Genial... Bien... Bien... Hemos derrotado a esta... A estos individuos... Vamos al segundo piso... Ahí estamos... Si señor... Y nos fuimos gente... Nos fuimos... Al segundo nivel... Si señor... Y lo vamos a dejar por aquí... Bueno... Vamos a pasar... Vamos a continuar... Pero... Ya les digo yo que aquí... Aquí la vamos a liar mucho... ¿Qué se supone que...? Por favor... Yomo... Nos vamos a empezar así... ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea... ¿No puedo pasar? ¿Cómo hago esto? En serio... No voy a pasar ni primer... Ahí... Hombre... Gracias al cielo... Por lo menos... Pensé que me iba a morir ahí... Lo cual hubiese sido... Bastante patético... Ah... Que congelo... Yo siempre estamos bien... Esperar es una cosa muy buena... Ahí estamos... Hombre... Congelar... Es muy bueno... Vamos a ver si esto... Vamos a recargar esta arma... La de las vértebras... Que me gusta mucho... No me gusta la idea de congelar... Mucho... Pero... Oye... Es muchísimo mejor... Que perder el tiempo... No, 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 no... Los magos no... Magos no... La de los... Lo de los magos no me gusta mucho... No, 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 no... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto loco? Me mata... Madre mía... Hombre... Por lo menos lo matamos... Bien... Ya salgo... Toca... No, 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 no... Un corazón... Un corazón... Un corazón... Tengo que usar esto... Recarga... Uh... Qué buena esa... Qué buena esta... Veintiséis minutos de partida... Madre mía... Se me ha ido un poco la mano, ¿no? ¡Eh! ¡Franco, Franco, 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 Franco! ¿Eso es como el dracolín o algo así? No sé... Se acabó la partida... Sí señor... Mira cómo me han matado... ¡Demonios! Hicimos bastante... No te creas... Se ha unido... Al tiroteo... Escudo de la doncella... Mira que bien... Pero bueno chicos... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que les haya gustado el vídeo de hoy... Ya saben que si les gustó... Le pueden dar like... Comentar... Suscribirse... Y hasta el próximo vídeo... Adiós... Uh... Cuatro... Cuatro... Rico, poco... Ancient... Teams... Astronomies... ynamas... Traaaaaaa... Cuatro... Corte dwa... ... üñign...